hola espera, no a ver, me sale si, hola que tal si, mololo, que tal a ver, y ahora me coge el mando además con el mando me apaño mejor si, bien, bien que tal, si, mololo, este es mi amigo el chenchu, dile hola a esta gente, chenchu hola a esta gente, chenchu aquí estamos, estoy mucho mejor aunque ahora estoy un poco estomado porque es temprano y no he hablado todo el día pero no me acuerdo de por donde voy con esto, estoy echando un vistazo rápido, me ha echado la bronca Iván porque dice que he puesto ahí estos cosos y ahí no me van a hacer falta y pues a lo mejor tiene razón pero pero antes de hacer esto voy a hacer otra cosa, voy a hacer otra cosa voy a hacer otra cosa deprisa, vamos a ver como andamos de hierro y tengo una tarea antes de volver aquí muy rápida que yo creo que va a darme grandes satisfacciones en el futuro y que vamos a hacer ahora en un ratico bueno que tal, os ha gustado os ha gustado la 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 os han gustado esta semana de de tener mogollón de vídeos en el canal otra vez después de tanto tiempo se deben a que a que puedo no matar ni a trabajar hasta hasta morir todos los días de la semana a ver cuánto dura eso la 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 vale quiero saber cuánto hierro tengo 21 esto no me va a dar pa na porque voy a bajar un poco el volumen en general y subo un poco la música y así yo creo así, ahora mismo creo que estamos bien a ver si colara o colase ya iré viendo bueno, voy a probar una cosa voy a probar una cosa tengo que contar vamos a ver, lo primero esto va avanzando despacito pero va a avanzar mucho mejor ahora cuando lo haga bien en vez de como lo hago, está hecho ahora luego me va a suponer desplazar todo uno abajo creo ¿qué me estás diciendo? ¿te has vuelto aquí otra vez ahora? sí, pero va a ser cosa de un momento va a ser cosa de un momento aquí debajo 8 creo que eran 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 efectivamente, 8 y vamos a quitar cosas de aquí superfluas vamos a optimizar según vuestras instrucciones y órdenes ostras, qué buena señal ¿cómo qué buena señal? sí, qué buena señal me preocupaba mucho que estuviéramos en un territorio que no tenga tormentas de truenos pero sí tiene eso quiere decir que me puedo ir a vivir por ahí cuando haya tormentas de lluvia y podremos conseguir cabezas tuyas legalmente al fin después de décadas madre mía cabezas mías legalmente eso cualquier otra persona que le diga lo que me acabas de decir no no se lo toma bien necesito 8 necesito 8 cofres lo primero tengo 1 ah mira qué bueno eso está bien tengo 1 aquí está el cofre de la madera a ver cuántos saco de aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 vale y ahora con esos 8 cuántas cuántos cuántas todas las puedo hacer 4 pero eso es por el hierro que tengo 2 3 4 ahora lo que necesito es hierro a patas hierro a patas puedo dejar ah mira tenía 4 cofres ahí ya bueno da igual voy a poner aquí en lo esencial y me voy a ir por 8 esta irrompible eficiencia este no tengo experiencia para arreglar nada de momento vamos a por hierro nos vamos de expedición hierrística eso es como como holística pero en pero en hierro si eso es eso es exactamente lo que es es una expedición holística pero en hierro si vamos vale necesito 40 y 50 de hierro acabo de decir que necesito y 3 de aquí me los llevo para hacerme un pico cuando me haga falta allí y y y una mesa de trabajo me la llevo por si me pierdo y quiero hacer el el pico por ahí perdió vale bueno que tal estoy ponderando estoy ponderando la posibilidad de hacer un episodio de Mororo de podcast hablando sobre las traducciones y los doblajes de ella no sé a quien le puede interesar y tal pero es una es una posibilidad que me ponga a rajar de esto en unos días en unas semanas haga un algún episodio rajando de eso como si me fuera la vida en ello así así la la 13 de velitas llevo eso no hay nada pero bueno vamos a ir vamos a explorar todas nuestras posibilidades y errónicas si el pelote es aquí ponderando también está ponderando el morirse hoy solo puedo grabar uno pero vamos muy bien tengo cosas en el canal a patas para que tengáis y esta semana vais a tener otra vez todos los vídeos que bien que bien y durante la semana pretendo grabar un par más de esto lo cual quiere decir que si quiero grabar cuando grabe el podcast de inteligencia artificial va a ser dentro de dos semanas por lo menos bueno pues aquí mucho carbón mucho carbón pero yo erro poco bueno lo bueno cogiendo carbón voy a pillar experiencia eso me permitirá arreglar el pico bueno muchas ganas de que salga Minecraft 1.20 hay mucha gente muy enfadada muy enfadada porque ahora los manolitos en lugar de recibir sus encantamientos y sus libros encantados y sus armaduras especiales en lugar de recibir la salto un túnel vendedor cuando activas un vendedor y de tu poder vale desactivo el vendedor y lo reactivo otra vez para que me dé otras cosas distintas y así esta que salga la que quiero yo y tal y cosas así ahora en lugar de eso van a ser fijas excepto en los manolitos con los que hayas comerciado ya lo que tengas ya hecho se queda como está pero ahora van a ser fijas y o en sounding que hay un ruido del micro que me está brindando bueno sigue ahí ya lo será el otro enchufe que a veces cuando está enchufado mucho tiempo ahí el micro sin tocar se carga la electricidad estática lo que sea es de fondo que me pone nervioso que luego entra en el este pero bueno que sea que vosotros también lo estáis oyendo pero bueno en fin a lo mejor si baja un poquito aquí lo oigo menos yo entonces pasa eso con los pasa eso con los pasa eso con los manolitos yo sin embargo estoy encantado la idea de que ahora para tener todos los encantamientos hay que recorrer todo hay que explorar el mundo me parece fantástica porque para mí minecraft lo que como sabéis yo hace 11 años encontré el pueblo que me gusta y llevo aquí metido 11 años hasta el punto de haberlo reseteado y todo para estar en el mismo pueblo pero ahora hacerlo bien no tener que deshacerlo entero sino que estuviera deshecho ya porque eso es lo que pasó básicamente el motivo de que hayamos reiniciado de que el universo se reiniciara es que yo quería rehacerlo en el pueblo entero pero en vez de desmontarlo prefería fabricar de cero no he mirado si tenía en el horno de arriba de 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 metales hierro ya cocinado a lo mejor tenía 50 y pico bloques de hierro cocinados allí pero bueno vamos a pillar de aquí total no me gusta picar mucho antes de intentar conseguir encantar herramientas con suerte para que me multiplique los recursos pero no me va a dar más pelotas de momento y en su momento lo que vamos a hacer es explorar y viajar a sitios y hacer mini aldeitas de recursos para conseguir lo que queremos voy a tener que irme muy lejos en realidad no lo cual por un lado me da pena en el sentido de bueno aquí en Villa Manolitos tampoco vamos a ir tan lejos pero por otro lado me alegra y es que los dos las dos aldeas principales de recursos para las dos cosas más importantes que son reparar y suerte son el pantano y la selva y mira tú por donde Villa Manolitos desde Villa Manolitos se ven tanto un pantano como una selva luego la gente también dice jo claro pero es que no hay aldeas de pantano y aldeas de selva no las hay de serie no las hay de serie pero si tú curas manolitos de pantano y de selva obtienes manolitos de pantano y de selva y puedes hacer tú esa aldea de pantano y de selva que es más guay todavía eso es darle darle funcionalidad a una dinámica del juego y hacer que haya que explorar y para futuras partidas en otros países o en otros mundos míos o vosotros mismos cuando jugáis ahora ya si tenéis que explorar si queréis conseguir todos los encantamientos y cosas por el estilo que es algo que me parece súper guay te vas a perder no te digo yo que no no te digo yo que no no pierdas por aquí no veo hierro hay zombies por ahí a lo lejos habréis oído alguno y nada en general de momento contento aunque o sea bueno este shader está muy bien ahora que lo veo de raytracing muchas ganas también de cuando salga minecraft 1.20 van a meter cosas de shaders en vainilla sin raytracing perdón sin necesidad de tarjeta de raytracing ya se acabó el contrato ya os lo conté con envidia y ya vamos a tener lucecitas guays y todo eso de normal en minecraft berro pero el primero va a estar experimental entonces no sé si se va a poder usar el normal en mundos normales creo que no sin cargárselos así que de momento seguiremos en raytracing pero estoy contento de que la pusas te gusta además nos están funcionando muy bien últimamente el raytracing aquí estamos teniendo los fotogramas bastante bien y todo está estoy muy contento con cómo está funcionando estoy disfrutando mucho mis ratos aquí me gustó mucho haceros el otro día el Star Trek Online un ratico y luego el otro día cero y que tengáis ya un poco de Assassin's Creed aunque si es Assassin's Creed me aburra como un tal pero bueno ya encuentro yo mis cosas que hacer y nada eso contarme si os gusta tener tanto vídeo o si decís bueno es que a mí solo me gusta tal serie pues nada pues tú ves solo esta ves solo tal serie sabes lo que te quiero decir que te voy a decir no te voy a obligar a verla vosotras pero si osito satisface yo genial y esto es y esto es síntoma de momento es síntoma de que el trabajo me va bien y me permite darme palizas menos inhumanas ahora mismo aunque en breve voy a tener un atascazo de trabajo veremos si sigo siendo capaz de hacer tantos vídeos semanales pero bueno lo veremos a lo mejor es al revés a lo mejor lo estoy haciendo también que es otra posibilidad matemáticamente me sale a mí matemáticamente yo ahora mismo me paso a pensar un momento esto es el trabajo que tengo esto es lo que voy a cobrar esto es el tiempo que tengo que dedicar no sé qué no sé cuántos a mí ahora mismo me sale que voy a estar más relajado y voy a y voy a poder hacer los vídeos pero al mismo tiempo mi experiencia de mi vida de haber pasado una vida dura y complica me me dice ¿qué dices tío? te van a volver loco de un momento a otro te va a reventar el universo audiovisual de España en la cabeza y va a depender todo el trabajo de toda la industria va a depender de ti y no va a poder parar un segundo de currar hasta que te colapses es muy curioso haber dirigido ahora haber empezado a dirigir la serie una serie en doblaje hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de las de las dinámicas de la industria en doblaje el reparto lo que le dije el director el cliente o sea la distribuidora muchas veces dice me gustaría voces de este tipo o me gustaría esta voz en concreto para esto o hacer castings y elegimos nosotros a los definitivos pero muchas otras veces no se meten y dejan que el criterio del director sea el que haya y aun cuando dicen y aun cuando dicen quiero casting por el Nigel aun cuando dicen quiero casting las propuestas las ha mandado también el director dentro de dentro de la dinámica de vale tengo que hacer el reparto de este capítulo lo tengo que hacer corriendo que actores conozco que tal que no se que empiezo a dirigir me ha pillado un poquito así como pim pam pim pam yo no tenía de amor de gente entonces que es lo que he hecho ponerme a buscar gente que ha salido en series en las que he salido yo y que se como suenan y cosas por el estilo luego la gente me ha ido mandando demos ahora cuando termine de dirigir la serie ya me podré parar escuchar las nuevas pero si no sois actores de doblaje profesionales con formación o sea profesionales actores con formación se tarda años en poder hacer la sincronía y si no te has formado para hacer la sincronía por muy buen actor que seas o muy buena voz que tengas no vales para doblaje tienes que formarte porque es un deporte la sincronía es un deporte que requiere entrenamiento y si no te has formado en sincronía cuando vas a actuar por muy buena voz que tengas por muy buen actor que seas de teatro o de normal o mucho talento que tengas cuando vas a doblar el esfuerzo de poner la voz en la boca se te come completamente la interpretación y la calidad de tu voz por eso es muy muy importante no entiendo que es caro no entiendo que es duro pero la justicia es total que de repente te pones a hacer los repartos de tu primera serie cada semana el episodio para grabarlo para tal para no sé qué y te encuentras con que empiezas a pensar cosas como que es más importante ahora mismo que dentro de vale ahora para este papel tengo se me ocurre que toda esta gente tiene voces que me pueden valer para este papel vale hay un rango de personas con unas características parecidas que me pueden valer para este papel que yo tengo entre mis demos y entre los actores que conozco o las actrices que conozco y tal y cual vale quien me lo haría mejor yo sé que menganito me lo haría muy bien yo sé que menganito me lo haría muy bien yo sé que con quién voy a estar muy a gusto en la sala y me voy a divertir en la sala trabajando que eso también es un criterio pero luego también se ponen a pensar en cosas como hace mucho que no sale menganito en cosas o sea a qué le doy prioridad a oportunidades de gente que no ha entrado todavía o a gente que sí ha entrado y ahora mismo lo está pasando mal porque hace tiempo que a lo mejor no le salen cosas ostras qué es más válido qué es más válido que haga lo posible por ayudar a garantizar su mes a una persona que ya dedica su vida solo a esto o que haga o que le dé más oportunidad a una persona que todavía no ha terminado de entrar y que está y que lleva años doblando pero que todavía tiene otro trabajo y que esto es una cosa que está intentando tal ¿me entendéis lo que quiero decir? ¿qué es más importante? garantizarle el pan al que está ya y eso o darle oportunidad al otro ostras ostras y más difícil todavía cuando conoces a gente porque has trabajado con ellos porque los has conocido en sala porque están convocados y ahora no están dirigiendo tanto o porque o porque has pues eso porque los has visto en series y tal y cual es muy difícil es muy difícil elegir para cada papel para cada papel entre la gente que tienes en la lista yo sé que tal persona va a conseguir o sea lo hace genial se esfuerza mucho es una pasión tratar lo que tiene nunca deja de formarse sé que va a conseguir entrar en la en la profesión y este papel le vendría genial y al mismo tiempo tengo otra persona que también el papel le iría genial que ya ha entrado en la profesión que ahora mismo lo está pasando mal porque yo sé que no está teniendo que están casados que han tenido un niño y que no está trabajando ahora mismo y que no sé qué ostras qué difícil qué difícil 31 llevo pues casi que tengo el yorro ya que necesito tengo que hacer alguna velita más menos mal que he traído mucha madera pero no me lo estoy pasando genial dirigiendo me lo estoy pasando genial muchísimo trabajo salgo re bendita el esfuerzo el esfuerzo físico me ha sorprendido mucho eso también me ha sorprendido me ha sorprendido cuando 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 hay papeles que los tiene que hacer que los ha tenido que hacer gente que son voces conocidas que son voces veteranas importantes de la profesión importantes pues eso voces veteranas que me ha sorprendido mucho nada más empezar a dirigir ya estaba yo les dirí cuando venía en la sala les corregía eso me ha sorprendido mucho no tenerles miedo y es verdad que he dirigido teatro he dirigido radio novelas y tal pero no me he cortado un pelo no 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 házmelo otra vez pero ahora espérate ya que pase no sé qué y entonces hace no sé qué la primera parte de la frase de la intervención me la haces con esta intención la segunda con esta otra y ya te das cuenta y entonces haces la tercera parte de la intervención con esta otra emoción distinta y me lo hacen y encantado o decirle vale ahora lo mismo pero que se entienda eso me ha sorprendido mucho y me ha sorprendido mucho también no puedo decir que lo que estoy dirigiendo hasta que se haga y me ha sorprendido mucho también el agotamiento físico de dirigir será porque estoy intentando yo establecer un ritmo de trabajo y una dinámica creativa pero pim pam pim pam pim pam divertida y tal y salgo arrastrándome de la sala al final del día salgo reventado como si hubiera estado levantando pesas y el día siguiente estoy vamos baldado que yo he sido camarero que he sido albañil y salgo reventado brutal es muy bonito es muy bonito es una profesión preciosa bueno va todo esto podía haber sido un podcast igual todo esto lo vuelvo a contar en un podcast específico de esto porque a lo mejor es interesante también hacer un hacer un episodio del podcast que sea he empezado a dirigir doblaje cuando se estrene mira ese lo voy a hacer pero lo voy a hacer cuando se estrene la serie y pueda decir cuál es porque me va a permitir no tener que estar preocupado de lo que digo y lo que no digo que ahora mismo estoy un poco rayado de ese más capa pero en principio creo que no 35 ya casi 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 en fin pero vamos muy bonito mucho esfuerzo mucho esfuerzo horas también de preparación del texto para que luego los actores en la sala lo tengan cómodo de saber cuándo cuándo entrar cuándo cortar la frase cuándo hacer la pausita cuándo ahora intención de risa solo hasta aquí este trocito lo digo más de pisa este trocito lo digo más de espacio apunta apunta a la P que tienes en el 14 visto paca en vez de al agujero al que te acabas de tirar el principio de la frase apuntando a la a la a la a la que tienes en el 14 visto esa ahí y verás como luego llegas llegas limpio a al final de del take por qué porque yo me he doblado el episodio entero 70 veces en casa haciendo haciendo los haciendo el ajuste ajuste la adaptación lo llaman también porque ajuste les parece poco mucha gente que lo llama adaptación en vez de ajuste porque ajuste le parece como mecánico y quieren remarcar el componente artístico del ajuste pero yo aunque lo hago yo mismo también le llamo ajuste en el convenio creo que viene como adaptación también entonces pues a lo mejor es más correcto decir adaptación porque si es lo que pone en el convenio pues es lo que estás cobrando o sea no te quiero decir si en el convenio dice que estás cobrando por adaptación estás cobrando por adaptación no estás cobrando por ajuste aunque yo pues claro que adapto y nada y eso es muy bien muy bien todo muy contento mucho trabajo ahora en cuanto estoy ahora mismo domingo tengo una serie de dibujos que me empieza breve de normal de traducir que tampoco digo lo que es y eso me va a obligar este fin de a en cuanto termine de grabaros esto me tengo que poner a terminar otra cosa que entrego y así estoy y así estoy pero vamos que normalmente últimamente los fin de los tengo relajados siempre por esfuerzo personal de buena organización de que el resto del trabajo me va bien y me permite coger un poco menos o sea que genial este fin de me toca partirme el culo pero pero este llevo ya unos cuantos encadenando muchos que los puedo tener relajados y jugar al giro pues con mis niños este fin ya no voy a poder jugar al giro pues con mis niños cagón 10 cagón 10 que me ayuda muchísimo en mi día en mi semana y profesionalmente y en muchas cosas esta ahorita yo la necesito esto es terapia también esto es meditación también esto esto me los cuatro los cuatro que estáis escuchando no sabéis no sabéis el valor que que aportáis no lo imagináis pin aunque hoy yo no sé si os va a gustar lo que estáis oyendo porque hay una una escandalera de sonido de de entre el altavoz y tal no sé si os llegará en el audio espero que no bueno 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 yo creo que tenemos ya así porque teníamos más en el cacharro de fundir tenemos de sobra juguetes tenemos ya hierro de sobra ahí preparándose esto nos va a durar 10 minutos vamos a quedar sin lava aquí de un momento a otro pero de momento le seguimos sacando rédito hombre luego cuando se me acabe este pues me puedo ir a sacar lava del nether que lo tengo allí preparado total que muchas ganas de que el minecraft 1.20 salga y de poder hacer mi manolito pantanero que va a estar por ahí y mi manolito selvático junglero que va a estar o por ahí o por allí y que van a currar como unos posesos los voy a a lo mejor me hago aldeita en la zona o yo que sé ya veré lo que hacemos o los intento traer intentar traerlos intentar traerlos puede ser muy divertido intentar traerlos puede ser muy divertido puede ser complicado de narices puede ser un infierno en vida intentar traerlos un infierno en vida puede ser muy bien de aquí va a salir un montón de hierro 4 tolvas yo creo que ya tenemos todo lo que necesitamos yo creo que ya tenemos todo lo que necesitamos 5, 6, 7, 8 con esto vamos el 9 está allí ya y esto se ha acabado así que esto se va a quedar para el siguiente 1, 2, 3, 4 correcto 8 tolvas si consiguiera hacer esto sin cargarme la cristalera vamos genial 1, 2, 3, 4 vale que bien que bien lo estoy haciendo que bien lo estoy haciendo ya va a estar todo desplazado no para allá pero bueno vamos a tener todo listo de un momento a otro y Pirin, pirin, ping-pong. Por ahora se ha acabado. Bueno, se ha acabado el episodio, chicos. Muchas gracias por ver los vídeos, suscribiros al canal, darle me gusta, comentar, sobre todo por favor comentar qué es lo que me alimenta a mí la vida. No sé cómo voy a llamar a este episodio. Quiero llamar la atención sobre que estaba hablando de las paranoias de una primera dirección o me lo guardo para... Este va a ser discreto. Haré un episodio de podcast. Cuando se estrene todo hago un episodio de podcast específicamente sobre eso. Pues nada, pues muchas gracias por ver los vídeos, monetes, suscribiros al canal, darle me gusta, comentar. Ya lo has dicho, todo eso lo has dicho ya. Pues nada, pues hasta luego, monetes. Se ha cortado.